¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y hoy les traigo un video tutorial de este maquillaje que la verdad está increíble. Yo estaba como en Instagram viendo, pues ya saben, en la sección como de que te ponen así como un buen de fotos random, o sea, de lo que te puede gustar a ti. Y me encontré con un video de esta chica que se llama Kolei Mua, que tiene maquillajes muy padres. Bueno, tiene muy poquitos maquillajes en su canal, pero están muy, muy perros. Entonces, me metí a su canal, ya me suscribí y todo, y es muy buena. Traté de utilizar todos los productos que ella utilizó en ese video. Dura casi 20 minutos haciendo este maquillaje. Obviamente ella le queda increíble a mí. Pero bueno, vamos a recrear este maquillaje, así que quédate viendo. Vamos a comenzar con este maquillaje. Esto es como un enredo total, porque como les comentaba, esto ya no entra como en el reto, ya terminamos el reto por fin. ¿Lo sabías? Y pues bueno, estas son como las paletas que entran después de que inicie ese reto. Y bueno, el turno de la paleta de Jean Charles llegó. Como ven, no traigo la ceja hecha. Mi ceja, pues, es así naturalmente. Es bastante tupida, pero la chica del maquillaje igual la tiene bastante tupida. Y no está utilizando nada para su ceja. Entonces dije, bueno, voy a recrearlo tal cual. ¿Qué tal mis uñitas, eh? Bueno, vamos a comenzar. Y ella está utilizando esta prebase de la marca P.Luis. Que la verdad, siendo sinceras, yo la compré cuando vino My Chill, que es un masterclass con Luis Torres. Entonces, esta cosita me costó 500 pesos. Y después vi que el botecito más grande lo vendía en una página al mismo precio. Y me arrepentí muchísimo porque además no me gustó. O sea, a mucha gente le gusta y no sé qué le vende especial. Yo la probé por esa misma euforia de toda la gente. Que no, está increíble, no sé qué. Y a mí no me gustó. Entonces siento que tiré 500 pesos a la basura. Porque con esto no pude haber comprado otra concealer de Tarte. Y me funciona mil veces mejor. Pero bueno, como les digo, voy a estar utilizando la técnica de la chava. Ella como que se marcó la ceja con esta cosa. Y obviamente también la utilizo como pruebas. Entonces. Lo que sí no me explico es que de repente ya saca como otras tomas. O sea, de repente está así, de repente ya tiene todo esto. Pero no te explica muy bien con qué color lo hizo. Entonces sospecho que hice un poco de trampa. Pero bueno, vamos a hacerlo como yo entendí. Porque aparte está en inglés. Yo no hablo mucho inglés, pero entiendo una que otra cosilla. Entonces eso fue lo que yo entendí. Bueno, vamos a comenzar. Y ella tal cual empieza con un negro. Así el negro intenso de la paleta que es este. Y comienza a marcar como toda la cuenca. Ahora se va a difuminar como con mucho cuidado. Es aquí donde yo siento que hizo trampa. Porque se le vea un color diferente a ella. ¡Oh my God! Ahí está. Ahí está. Ahora vamos con el amarillo de la paleta. y vamos a difuminarlo. Y vamos con el amarillo de la paleta. Este de aquí. Es aquí donde se hace como un naranjita en medio de estos dos colores. lo cual se me hace mágico pero no tiene nada de magia, simplemente la combinación de colores ok, ahí está más o menos ahora vamos a hacer como la formita de esta pancita que tiene ahí ahora para esto yo utilizo como un corrector blanco pero no dice cuál o sí lo dice pero no lo entiendo entonces yo voy a estar utilizando el shape and tape de Tarte pero antes de eso, como esta es una sombra negra tal cual si yo empezara como a cortar ahí se vería como el corrector como que se haría gris o negro tal cual entonces lo que vamos a hacer aquí es agarrar desmaquillante, un cotonete y vamos a limpiar la sombra y para esto yo te aconsejo que uses una brochita en lengua de gato porque se te va a facilitar un poquito más el trabajo a la hora de hacer la pancita si ves aquí ya nada más son como golpecitos porque la misma forma de la brocha me permite hacerla ahora lo que vamos a hacer es como quitar un poquito el exceso de producto unificarlo más bien ahora el primer color que vamos a estar utilizando va a ser el blanco de la paleta es este y lo vamos a poner donde comienza el lagrimal un poquito quecitos ok, de aquí nos vamos a ir al amarillo que habíamos utilizado anteriormente y lo vamos a poner enseguida y ahora con el rosa por último vamos a terminar de sellar en donde hay corrector aún no sea aquí ok, ahora vamos a hacer un delineado con corrector ahora vamos a comenzar a sellar justo como le hicimos acá blanco, amarillo y hasta el último el rosa ok, ya que lo tenemos así lo que tenemos que hacer es usar delineadores como para delimitar la zona vamos a estar utilizando estos de la marca Isairi Sánchez que están muy buenos son como colores neón perfecto para este maquillaje ok, el rosa tiene que llegar hasta donde termina o empieza el rosa en sombra ok, y el neón va a ir como en la pancita ok, y ahora el rosa lo tenemos que llevar por hasta acá donde termina donde empieza, perdón, el rosa ok, las pestañas que me voy a estar poniendo son estas de Kimmel Lashes es en el modelo 6 de 30 ok, y así se ve más o menos ¿qué opinas? ella le puso como en esta cosita de aquí como dos círculos dos bolitas con delineador blanco a mí eso ya no me gustó o sea, siento que no va con el maquillaje pero bueno voy a hacerme el rostro y ahorita vuelvo este sería como el resultado final no me quedó exactamente igual pero tampoco estoy en el hoyo, siento yo las cejas, como les digo ella las trae totalmente naturales siento que para este tipo de maquillaje sí habrá que marcarlas un poquito más pero bueno, no me desagrada como se ve vamos a continuar vamos a ir por la parte de abajo ya para terminar este maquillaje y el primer color que voy a estar utilizando va a ser el negro como la misma el mismo patrón que utilizamos arriba más pegada a la línea de las pestañas ahora vamos por el rosa y por último el amarillo ahora vamos a delinear por adentro con el negro voy a estar utilizando el tinta line de Bisú y ahora vamos a utilizar rímel en la parte de abajo ok, este me gustó más obviamente porque este como que ya no fue tan preciso pero al tener que agarrar un espejo grabar bien o sea que se tome bien el ángulo es un poco difícil pero bueno este es el maquillaje y bueno pues le quise meter este iluminador como azul holográfico porque siento que es un maquillaje muy locachón como para poner un dorado o un plata así normal así que es que quise ponerle un poquito más de intensidad a este asunto pero bueno muchísimas gracias por verme la verdad es que no quedó como esperaba pero tampoco creo que haya quedado tan mal si lo recrean por favor etiquétenme y etiquéten a la chica que aquí les voy a dejar su usuario es muy talentosa tiene como tres videos en tu canal no es muy constante pero tiene muchísimo talento ya me suscribí y todo porque es muy buena y tiene muy poquitos suscriptores para que vayan a su canal y pues le comenten que viene de mi parte aunque tal vez no entienda nada porque ella creo que es Estados Unidos pero bueno así que bueno muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video ¡Mua! 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 Gracias.